Esto también se puede usar dentro del todo incluido. Tienen en la parte del espacio, que es una zona de silencio. Ahí están haciendo un espacio. Y eso sigue a parte. Esto sigue en la parte del espacio. Pero cuando llegan a los altos, se tiene el mínimo espacio. ¡Gracias!